Regresamos de este corte informativo, continuamos a través de, obviamente, la señal de Canal 25. Esto es Informativo Tulum en su edición número 19. Y antes de que nos vayamos al corte, Francisco, estábamos comentando el tema de dinero. Y resulta que lo que parecía una buena organización, lo que fue anunciado como el carnaval más importante de Tulum, se convirtió, pues, en un problema también espinoso, sobre todo por el manejo del dinero. Ahora resulta que se creó un comité directivo, un comité organizador del carnaval, pero que nunca tuvo autonomía para poder manejar los recursos, sino que esta atribución recayó en los regidores encargados, que estaban justamente encargados para poder estar detrás de este comité organizador. El comité organizador nada más pareciera que funcionó de pantalla, pero regidores fueron los que hicieron cargo de administrar el dinero, según quejas de ciudadanos quienes se vieron afectados. En este caso hay unas quejas contra un regidor, Rodrigo Ventre Cifri, quien les quedó a deber a algunas personas. En este caso, en las denuncias que se van a presentar a través de Canal 25, que esas personas, esos quejosos, dan a conocer, en donde se les debe dos mil pesos a cada uno de ellos, y comentan que se les pagó con un cheque sin fondos o con cheques de bule. Pues, Eduardo, vayámonos con la nota, y nuestros televidentes tendrán la mejor opinión. Así es, el efecto. Mientras que la vigésimo cuarta sesión ordinaria de Cabildo se llevó a cabo este viernes por la mañana, con la única ausencia del regidor del PRD, Rodrigo Alejandro Ventre Cifri, varias personas circulaban por los alrededores del Palacio Municipal, a la espera de poder localizarlo, pero fue en vano. El regidor que llegó por casualidad al primer Cabildo Constitucional, no apareció a esta, como casi nunca lo hace a las sesiones de Cabildo. El interés de localizarlo fue originado a que, en su carácter de organizador principal del pasado Carnaval 2010, dejó deudas y compromisos incumplidos, la mayor parte por pequeñas cantidades, pero los agraviados, por lo que definen como fraude, no son pocos tulumnenses. A mí se me contrató como seguridad, a otros elementos también no se les terminó de pagar, a varios grupos musicales no se les liquidó, se les dio cheques de hule porque no corresponde la firma. Alejandro Rodrigo Ventre Cifri, él es el que les hizo... Él es el que dio, giró el cheque. ¿Eso es un fraude? Claro, creo que es un fraude y no se vale de un servidor público que haga eso. El regidor del PRD recibió 300 mil pesos en fondos públicos para la organización del Carnaval. Y además, desde el comité organizador cuyo manejo coordinó, cobró permisos de ambulantaje y varios otros derechos a venteros y expositores. Pero ahora, permanece ilocalizable para varios defraudados como la señora Ángeles Jiménez. Yo solamente vengo a pedirle de favor al señor que nos pague, porque realmente eran unos chicos que fueron a tocar con mucho gusto al Carnaval. Y pues él quedó de pagarles y les dio un cheque de hule. Imagínense si son nuestros representantes. Digo que si esos señores son nuestros representantes, ¿qué va a pasar con nosotros? Francamente es una pena. Y pagando con cheques de hule es vergonzoso, francamente. Yo tengo cinco años viviendo aquí en Tulum, muy a gusto. Pero estas cosas sí, francamente, es penoso. Son cosas muy... El Carnaval de Tulum se llevó a cabo del 19 al 23 de febrero pasado. Pues Eduardo, ya hemos visto la nota, luego nuestros televidentes tendrán seguramente su mejor opinión. Pero como tú bien dijiste al principio, se anunció como un carnaval, una fiesta de primera. Y pues realmente yo creo que a todos, incluso nosotros, tuvimos la oportunidad de ver que fue una fiesta realmente de venta de alcohol al aire libre. No están por todos lados. Y pues realmente, pues, de carnaval no tuvo nada, ¿no? Los carros alegóricos realmente fueron muy lamentables. Fueron dos, tres carros allá con unas ramas de palmeras. Realmente, pues, una vergüenza de carnaval, vamos a decirlo así, ¿no? Pero lo más cuestionado, ¿no? Es de que, pues, a pesar de que hubo una... Corrieron un río de alcohol, ¿no? Donde mucha gente malgastó, tiró dinero allá en la compra y consumo de cerveza. Pues que finalmente no hubo recursos. Los organizadores, en este caso, el regidor del PRD, pues, tiene unas deudas, Eduardo. ¿Qué dices tú al respecto? Claro, y unas deudas que, pues, no son tanto de él, sino más bien del ayuntamiento, que se hizo cargo de contratar a diferentes personas para hacer trabajos relacionados con este carnaval. Y como que bien dices, pues, aquí lo que pareciera es que quienes ganaron o acabaron ganando finalmente fueron nada más las agencias cerveceras, no la gente de Tulum. Y es lamentable que ocurran este tipo de señalamientos en cuanto en contra de un funcionario público. Y en este caso, pues, tendríamos que verificar también con él saber la contraparte, que fue lo que ocurrió. Pero, sin embargo, ahí están esas quejas ciudadanas, que lamentable que esté ocurriendo. Y, pues, se dan a conocer también a través de los medios de comunicación de nueva cuenta de que no se les están cumpliendo con estos compromisos. Y también figuran por ahí ante el carnaval un vehículo que, tú has visto seguramente que vamos a dar seguimiento en la próxima noticia, porque nos dieron la denuncia en esos días también de dos pisos, como que tienen un techo descubierto, que andan circulando, dando tours, el cual prohibieron, te dejo comentar, en solidaridad, porque no pasó las pruebas de seguridad y de protección civil. Son un riesgo y andan circulando por la ciudad de Tulum tranquilamente. Entonces, en el carnaval, obviamente, se lucieron también estos vehículos y habría que ver quién les dio la autorización, Paco. Claro que sí, Lalo. Estos vehículos que andan circulando, precisamente, hubo unos reportes, creo que en la colonia, en el fraccionamiento, huracanes, por unos cables que están cerca, ¿no? De hecho, ya no cruzan por ahí por el peligro que representa. Pero, pues, las autoridades de protección civil o la autoridad que corresponda, quienes tienen bajo responsabilidad por despedir esos permisos, ojalá tomen en cuenta esas denuncias, Eduardo. Exactamente. Y hablando de transporte.